Aló, otra vez usted que es lo que quiere Que sea una letra más, pero que sea pa' olvidar Que se sume el dolor, vivo solo mi realidad Quien dice que un hombre no llora, sea el tal más valiente De este valor si se enamora, situaciones que no vuelven tan frágiles Intentar olvidarlo, no tan fácil es Solo por momentos es que ataque al karma Y amulo entre recuerdos, ahí es cuando mi corazón se desarma Yo no vuelvo a creer en nadie Hasta el día que él solo cree ahora en el amor de mi madre Y tiende lo siento que el pecho arde Y que cada segundo sea que más ganas dejan de ir a buscarte Que delirió querer besarte, fui perdido en tus ojos Sin llegar a ninguna parte Nunca podía compararte Si fuiste lo mejor para mí Pero ahora tengo que olvidarte Déjame ver que sin ti estoy mejor Te vienes a mi mente después de un trago de ron Déjate que me causas dolor Mientras mi cora grita vuelve, vuelve Por favor, déjame que estoy mejor Te vienes a mi mente después de un trago de ron Déjate que me causas dolor Mientras mi cora grita vuelve, vuelve Quererte tanto y aún así provoque llanto En esos ojitos bellos que hoy provocan este canto Y cuánto es necesario y algo para olvidar esta ría Y darle final a esa historia de olor Que le ven al amor y a sus desventuras No le creo a cupido ni a sus chocos aventuras Si la ven dígale que sigo en la manura No sé si mi orgullo no da sentir adoración Déjame ver que sin ti estoy mejor Te vienes a mi mente después de un trago de ron Déjame ver que me causas dolor Mientras mi cora grita vuelve, vuelve Por favor, déjame ver que estoy mejor Te vienes a mi mente después de un trago de ron Déjame ver que me causas dolor Mientras mi cora grita vuelve, vuelve Mientras mi cora grita vuelve, vuelve